Mejora tus decisiones basadas en datos con Google Analytics 4. Sigue al detalle la interacción del usuario midiendo eventos complejos con Google Tag Manager. Personaliza dashboards en Google Analytics 4 para visualizar y analizar tus datos. Implementa técnicas avanzadas de segmentación y análisis para optimizar tu estrategia de marketing y realiza pruebas A, B y análisis avanzados de datos para tomar mejores decisiones. Comienza ya el curso en Open Webinars. Open Webinars